Estos son los resultados que obtuvieron los aspirantes a la UNAM que presentaron examen para Área 2, el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Nuevamente te muestro la distribución de los puntajes. Aquí tenemos una diferencia brutal entre los aspirantes que presentaron su examen de admisión y los que fueron admitidos, que son las barritas que tenemos aquí en verde. Las carreras de Área 2 son las que concentran la mayor cantidad de aspirantes. Este año se presentaron 62,300 aspirantes y solamente 3,244 fueron admitidos. Esto representa únicamente 5.2% de aspirantes seleccionados. Y en su desempeño podemos ver que el puntaje más bajo fue de 10 aciertos, el más alto de 120 aciertos, un examen perfecto, pero vemos que 25% de estos aspirantes sacaron entre 10 y 44 aciertos, otro 25% entre 44 y 57 aciertos, otro 25% entre 57 y 75 aciertos, y el 25% de aspirantes que tuvo el puntaje más alto obtuvieron entre 75 y 120 aciertos. En promedio los aspirantes que hicieron examen de Área 2 tuvieron 61.15 aciertos. Como puedes observar, no es nada fácil ingresar a la UNAM. Si no lograste adquirir los conocimientos necesarios en tu preparatoria ni desarrollar las habilidades suficientes, es importante que te prepares con anticipación para el examen de admisión de 2025. Y recuerda, el 5 de agosto tengo inicio de curso, así que si quieres prepararte como un crack, me puedes mandar mensajito a mis redes sociales. Porque en 2025, quiero verte en la UNAM. ¡Gracias!